Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 5682-7500. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Se inicia un nuevo ciclo siempre, 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 que el año nuevo, que el día primero de mes, que, que el, bueno, cualquier nuevo periodo de vida sirve para revisar un poquito cómo va tu proyecto de vida. El otro día estuvimos con Luis Castañeda. Estuvo estupendo el programa. Revisa tu proyecto de vida. Pero hay que aplicar eso también a un tema en particular. ¿Cuál es tu proyecto de vida en pareja? Tú que ya andas en edad de merecer, tú que ya andas en edad de, pues, de dar un paso un poquito más en serio, un poquito más comprometedor con esa personita de la que dices estar enamorado o enamorada. Yo creo que vale la pena hacer un proyecto de vida para que nunca perdamos nuestros orígenes amorosos, nuestros orígenes de ternura. Pero mejor vamos a ver qué nos dice la doctora Raquel Peis y Cubicios. Hola, Raquel. ¿Qué tal, mi querido licenciado Gerardo Canseco? Muy buenas tardes a ti y a nuestro apreciable auditorio. Fíjate que lo del proyecto de vida, bueno, pues, es muy importante porque es el motor que nos impulsa al diario vivir y al tener intereses y metas y razones y planes. Y tú sabes que desde pequeños vamos formando nuestro proyecto de vida porque este se va formando desde, desde que somos muy pequeños. Yo creo que desde el momento que somos concebidos porque fíjate que desde ese momento empezamos a tener información en nuestro cerebro. Influencia materna. Influencia materna y esta influencia paterna también porque hay una interacción, hay interacción entre nuestros padres y lo que vive la madre, pues, también lo estamos viviendo nosotros. Vivimos la aceptación, el rechazo. Sí, así como comemos lo que ella come, pues, también vivimos todas sus emociones y sus depresiones y sus tristezas y todo lo demás. Entonces, esto se va formando desde el momento de la concepción y una vez que nacemos, pues, según como vamos viviendo, según lo que, todas nuestras experiencias, nosotros vamos formando nuestro proyecto de vida. Y hemos dicho que el proyecto de vida es como el guión de la película, de la película de nuestra vida. Es muy, es más fácil hacer un proyecto individual que un proyecto en pareja. Entonces, tú tienes tu proyecto individual que has estado construyendo desde que eres pequeño. Y cuando eres mayor, bueno, pues, has decidido hacer tu carrera, tienes ciertos intereses, quieres lograr ciertas cosas, y llega el momento en que te enamoras. Yo creo que esta etapa, aunque es muy bella, la etapa del enamoramiento, la etapa de novios, también es una etapa de muchos riesgos porque estás formando las bases de tu vida futura, de tu vida en pareja. Y a mí lo que me preocupa, y yo creo que a ti también, que en estos tiempos el número de divorcios es bastante grande. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Si lo bello de la vida es compartirla, y si tú escoges una pareja con quien hacerlo, ¿qué es lo que sucede que no puedes llevar a cabo este proyecto? Y que termina muchas veces en un rompimiento que te afecta, que afecta tu vida, que te hace sufrir. Yo creo que el proyecto, cuando escogemos la pareja, me imagino que no hacemos una buena elección. Y ya que hicimos, y si ya hicimos una buena elección, también hay muchas cosas que no tomamos en cuenta. ¿Qué es para mí hacer una buena elección? Bueno, hacer una buena elección es pensar que la otra persona con la que voy a unir mi vida va a complementarme como persona. Y que tengo muchas cosas para compartir con ella, que es como lo habíamos dicho en otras ocasiones, tiene cosas en las que es igual a mí y cosas en las que es diferente. Es lo más parecido a mí en el nivel sociocultural, económico, en mis principios morales, éticos. Y es diferente a mí en mis rasgos de carácter. Entonces, si yo soy una persona nerviosa, él es una persona tranquila. Si yo soy extrovertida, él es introvertido. Entonces, al juntarnos, vamos a aprender uno del otro y vamos a lograr un equilibrio. Una relación complementaria. Una relación complementaria. Que esa sería una buena relación de pareja. Ahora, esto no se da siempre porque cuando estamos enamorados estamos medio ciegos. Entonces, vemos cosas que no existen y vemos cosas que queremos ver que obviamente no están. Y perdón, y dejamos de ver realidades evidentes que preferimos hacer como que no existen. Tiene un genio de los mil demonios. Ay, no, no importa. Yo lo voy a cambiar. No, yo soy muy paciente. Híjole, es que es una fiera esta mujer. Pero qué piernas, qué ojos. Ay, mamacita. No, pues, sí es una fiera, pero yo soy muy paciente. Yo soy un gordito buena onda. Soy muy tolerante. Bueno, se me ocurre un recurso mnemotécnico. No hagas tu proyecto de vida en pareja mini. Son las iniciales de cuatro palabras. Proyecto de pareja mini. M de mediocre. I de ilusorio. N de ninguno. Ninguno. O I de incompleto. A lo mejor hay un proyecto, pero no es completo. Escuchamos a Raquel después de una pausa. La excelencia personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID recupera tu masa muscular. Repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página. www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. A ver, doctora Pechecovicius, de todo lo que nos explicaste en el bloque anterior, pues se me ocurrió ese recurso mnemotécnico, ¿no? Sí. Cuidado con el proyecto de vida mini. No mini de mínimo, sino mínimo de que sea un proyecto. Sí, ok, estoy enamorado, en fin. Nos vamos ya a vivir juntos o a rejuntar o a casar o lo que sea. Pero nuestro proyecto de vida es muy mediocre. Es muy mediocre. No es ambicioso, no es sólido, no es consistente. Es como hoy que les dicen a las chavitas, o ellas les dicen a ellos, papacito. O a ellas, macita. Yo quiero todo contigo. Un fin de semana. Sí. Pues qué mediocre, hermano. O ilusorio, como tú lo mencionabas, ¿no? Algo ilusorio. Estamos tan enajenados con la emotividad que nuestro proyecto es ilusorio. Esta es una reina. Es la mujer perfecta. Es diez. ¿Te acuerdas la película? Sí. ¿Ten? ¿Diez? Sí, sí. ¿Voderec? La mujer perfecta. No, pues nada, resulta que, híjole, híjole, era mucho más, mucho más mejor, perdón. Era mucho más perfecta a su novia, bueno, del personaje de la película, Julie Andrews. Era mucho más perfecto el personaje de ella, la mujer que era ella. Artística, sensible, comprensiva, compañera. Que Voderec era muy bonita, muy atractiva, delgadita, más o menos buen cuerpo. Tal vez muy flaca. Bueno, muy flaca, ¿no? Pero bueno, se le perdonaba porque tenía una cara bonita y la peinaron atractiva. Sí, pero esa apariencia, y este menso se volvió loco por ella, ¿no? El personaje. Y era una mujer vacía. Entonces, cuidado con un proyecto de pareja ilusorio, que veas la perfección donde, por supuesto, que no existe. Lo peor que hay es ninguno, M-I-N, ninguno. No más a pasarla y a ver qué pasa después. ¿Cuál es tu proyecto? Ay, ninguno. Pasarla bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vivirla. Sí, sí, sí. Y ya veremos qué nos da la vida. Y finalmente, el menos grave de todos, pero no es suficientemente bueno, es tener un proyecto de vida incompleto. Incompleto. Puede tener elementos positivos, convivencia, concurrencia, pero a lo mejor no hay benevolencia, a lo mejor no hay atracción sexual física, a lo mejor no hay simpatía, a lo mejor no hay esos otros elementos tan importantes. que debe haber en un proyecto de vida de pareja. Porque un proyecto de vida en pareja tiene que ser un proyecto de vida complementario y compartido, Raquel. Fíjate, cuando tú haces tu proyecto de vida personal, tú sabes qué quieres lograr en la vida. Si, por ejemplo, te pones, te trazas el proyecto de terminar una carrera, de irte a hacer una maestría al extranjero, tú sabes exactamente lo que quieres. ¿Por qué cuando vas a unirte con otra persona no le preguntas al otro qué es lo que quiere? Porque tú te enamoras, a lo mejor te enamoras de su físico, de algunas actitudes que te agradan, pero no platicas realmente con el otro qué es lo que él quiere en la vida. Entonces, a ver, yo quiero esto en la vida y tú quieres esto en la vida. Entonces, tenemos que platicar sobre qué queremos lograr como pareja. Porque aquí entran los planes individuales y los planes de pareja. Tú como persona no te puedes anular en una relación de pareja, porque si te anulas no vas a estar satisfecho. Y si no estás satisfecho, no vas a funcionar dentro de la relación de pareja. Hay un error muy grande cuando un hombre, generalmente sucede así, que el hombre quiere que la mujer sacrifique sus cosas en bien de la familia. Sí, que si los hijos, tienes que discutirlo, tienes que platicarlo. Porque a lo mejor el hombre cree que lo ideal es que la mujer se quede en la casa, que no trabaje. Pero si la mujer tiene esa necesidad de realizarse como persona y ella acepta lo que él casi le está imponiendo por mantener la relación, ¿qué va a pasar? ¿Qué ella se las va a cobrar? No va a ser una buena pareja ni va a ser una buena madre, porque va a ser una mujer insatisfecha. Exacto. Entonces, en la relación de pareja tiene que caber las realizaciones de ambos. Y esto hay que platicarlo antes de casarse. O sea que el matrimonio, la relación de pareja es exclusivamente para adultos. Sí. Para gente madura. Sí, oye. Ahora sí que exclusivo para adultos, acompañados de sus papás, si se puede. Es decir, vale la pena que los adultos tomemos el consejo de los viejos. O si no el consejo, cuando menos la opinión. Escuchar esa opinión y tomarla en cuenta. Mira, Raquel, querido Raquel, escucha el otro día, Mariana y yo platicando con una señora, felizmente divorciada, pero que después de varios años de haberse divorciado, continúa con el odio y el resentimiento y no puede perdonar a su ex marido. Le preguntó Mariana, bueno, pero entonces, si es todo ese monstruo, ¿por qué te enamoraste y por qué te casaste con él? Ella, profesionista exitosa, él, profesionista exitoso, los dos con buena categoría económica y financiera, los dos con ingresos suficientes. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Ay, es que es tan simpático, me hacía reír, y un hombre que hace reír, y reír, y reír, y reír, y reír a una mujer. Aguas. No, yo me casé perdidamente enamorada, dice, porque me hacía reír mucho. ¿Y por qué tronaron? Ah, bueno, era totalmente incompatible el proyecto de él con el proyecto de ella. En fin, son muchos aspectos. Aquí el problema, qué bueno que lo explica Raquel, vamos a suponer que muy enamorados nos casamos. Yo doy por supuesto, oye, mi vida, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? Híjole, pues yo creo que unos cuatro, no me digas, qué padre, fíjate que, pues yo también, tres o cuatro, qué padre. Bueno, ya, como que estamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sí. Oye, ¿y a ti qué te gustaría que los niños fueran a una escuela mixta? No, pues qué padre, ahí vamos, bien. Pero resulta que yo ya di por hecho, yo varón, que nos vamos a casar, y le vamos a pegar a la caja de las muñecas. Y a lo mejor en un año o dos años, tenemos a nuestro primer bebé. Se me cae la baba viendo a mis sobrinos, y resulta que, pues no, ella dice, no, no, espérame, yo voy a hacer una maestría. Yo no me voy a embarazar en cuatro años, ¿eh? Sí, 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 yo como tú quisiera tener tres, cuatro hijos, pero le vamos a empezar hasta dentro de cuatro años. Yo no digo que él o ella tenga razón, ¿me explico? Lo que pasa es que el proyecto de ella... No compagina. No compagina con las expectativas y el proyecto de él. Por eso es tan importante tu tema, Raquel. ¿Qué más nos puedes decir? Sí, mira, yo creo que no debes dar, por supuesto, nada, ¿sí? Ni debes tener expectativas, porque esos son los dos grandes errores que se comete antes de entrar en la relación de pareja. Ahora, tienes que hablar con tu pareja y decir, ser honesto, porque si no eres honesto no va a funcionar. Yo, yo quiero, mi proyecto de vida es este y este y este y este. Y él tiene que decir, mi proyecto es este y este, y tenemos que ver si lo podemos compaginar los dos. Ahora, claro que después habrá modificaciones, pero la base tiene que ser, tiene que estar de acuerdo en la base. Con el tiempo se va a ir modificando un poco, bueno, porque viene la familia y hay situaciones diferentes, pero si tú tienes un respeto y entiendes que el otro se tiene que realizar como persona, si los dos entienden eso, van a encontrar la manera de lograrlo. Entonces, cuando yo entro a una relación de pareja, tengo que ceder a cambio de lo que voy a recibir. No es lo mismo, es, ¿cómo te diré? Cuando yo sola uso el baño, lo uso como a mí se me da la gana. Claro. Pero si voy a compartir el baño, bueno, pues entonces ya nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Siempre hay una pérdida, por ejemplo, hay una pérdida de libertad. Cuando soy soltera, pues tengo toda la libertad del mundo, pero si ya me caso o vivo con otra persona, ya no tengo toda esa libertad. Quiere decir que cedo la libertad, pero voy a ceder la libertad a cambio de tener compañía y a cambio de compartir con la otra persona. A la hora tengo menos espacio para mí mismo. Sí. Pero hay más espacio para dos. Para dos. ¿Sabes qué? Las ganancias siempre van a ser, tienen que ser mayores que lo que yo llamo pérdidas. Pérdida de espacio, pérdida de libertad, no puedo decir lo que yo quiero, pero a cambio tengo otras cosas que me satisfacen mucho. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Muy enriquecedor lo que nos has dicho, Raquel. Incluso para los casados, ¿eh? 36 años de matrimonio, no importa. Hay etapas en nuestra vida matrimonial, tú ya nos has hablado de eso, en la que tenemos que revisar nuestro proyecto de pareja, ¿no? Sí. Cuando los hijos se casan, cuando, en fin, cuando suceden otro tipo de situaciones. Y hay que ser flexibles, no rígidos. Podemos escuchar y podemos modificar. Nuestro proyecto por amor y respeto a la otra parte. Mira, hablábamos de ceder. Siempre tienes que ceder. Porque son dos personas que se unen y entonces hay que acoplarse y hay que ceder. Por ejemplo, al tener hijos, voy a dejar de trabajar y posponer algunos planes personales. Pero voy a tener la satisfacción de cuidar a mis hijos, ¿sí? Va a haber siempre una cosa por otra. Y yo tengo que, siempre me voy a ir a lo que me da más satisfacción, a lo que me da más ganancia. Hay un costo-beneficio. Hay un costo-beneficio. Entonces, ¿cómo se hace un plan de vida en pareja? Bueno, pues, lo platicamos. Vemos qué es lo más importante. Por ejemplo, a lo mejor a él lo cambian de trabajo y nos tenemos que ir a otra ciudad. Pero si eso va a ser en beneficio de los dos, bueno, pues, lo voy a aceptar. En el plan tienen que caber las ambiciones de ambos, porque si no nos realizamos como individuos, no vamos a ser buenas parejas. Entonces, vamos a hacer, vamos a regresar al plan. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que contestar antes de entrar en una relación? ¿Cómo veo nuestra relación dentro de 10 o 20 años? Esto es muy importante, porque no me estoy casando nada más para pasar una linda luna de miel. A veces ni siquiera la luna de miel se disfruta. Yo, bueno, yo recuerdo ahorita un paciente que, fíjate qué chistoso, cuando se casó, desde que se iba a casar, se sintió triste. Y en su luna de miel se la pasó llorando. Sí, bueno, era un, porque no se casó enamorado, extrañaba su casa. Para desprenderse de la madre costó muchísimo trabajo. Entonces, bueno, hay personas que dicen, se divorcian a los 5 años, a los 10 años. Hay gente que se va de luna de miel y regresan y ya no quieren seguir juntos. Fue un pescado. O sea, lo pescaron. Sí. Y a lo mejor él no tuvo la capacidad o la fuerza de voluntad de decir no y se dejó arrastrar y a la mera hora resultó que no funcionara. No funciona. Entonces, tenemos que ver dentro de 10 o 20 años cómo nos vamos a ver, cuántos hijos queremos tener, cómo los vamos a educar, el tipo de escuela, cuándo queremos tenerlos, si la esposa va a trabajar. Bueno, porque que el hombre trabaje, pues no, eso es lo que se ha acostumbrado siempre. Pero si la mujer va a trabajar, ahora, y si trabaja, ¿qué se va a hacer con los niños? Y con el dinero. Y con el dinero. Con los ingresos. Y hay tantas cosas que resolver. ¿Qué lugar le vamos a dar a la familia de origen? ¿Sí? ¿Los vamos a dejar que se metan en nuestras vidas? Muy importante. ¿Los vamos a ir a visitar? Fíjate que la familia de origen puede causar tantos problemas a una pareja que puede lograr que se divorcien porque la fidelidad a la familia de origen, el entender mal las cosas, el no saber jerarquizar, el darle más peso a ellos porque después de todo yo los conocí antes que a ti. En fin, todas esas ideas hacen que la pareja no funcione. Me hiciste recordar una frase, no recuerdo el autor, es un sajón, es un norteamericano, que dice, No hay duda que una familia unida, amorosa, muy numerosa, es lo más maravilloso para ser feliz cuando viven en otra ciudad. Cuando viven, siempre y cuando estén en otra ciudad. Porque las familias muéganos. Ay no, son terribles. Entonces, pero esto no es desamor a los papás, no es infidelidad, no es traición al origen, no es negar a nuestros padres, es hacerle caso a Dios cuando, qué hermoso es que Abraham acerca, acepta la palabra de Dios cuando le dice, Abandona la tierra de tu padre y de tu madre, déjalos y vete con Sara, con tu mujer, en busca de la tierra que te tengo prometida y tus hijos serán, uy, como las estrellas y las arenas, las arenas, uy, tan abundantes, qué hermoso, pero vamos entendiéndolo. Tengo que dejar la casa de mis padres, tengo que dejar la casa de mis padres, entonces, punto muy importante Raquel, el que has mencionado, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, los fines de semana, las vacaciones, las navidades, ciertas celebraciones en familia, cómo las van a manejar, y cómo van a educar, sí, pero si mamá o papá de uno de ellos se mete, cómo van a actuar, quién va a poner los límites, yo a mi suegra, o yo a mi mamá, y tú a tu mamá, no sé si esto nos ayuda, proyecto de vida en pareja no es nada fácil, ¿verdad Raquel? No, no es nada fácil, imagínate que hasta salir con una amiga, nada más salir, que vamos al cine, uy, qué película tienes ganas de ver, pues yo esta, no, pues yo esta, si cada quien se monta en lo suyo, si no coinciden en la película que quieren ver, y cada quien se pone en esa, pues nomás no salen. Fíjate que también eso es muy importante, porque aunque tengas muchas cosas parecidas, siempre habrá cosas que no van a ser lo mismo, por ejemplo, a él le encanta, pues le encanta ir a, bueno, al fútbol, yo le digo eso porque, por ejemplo, a mí no me gustaba el fútbol, ¿no? Todavía acabo sin entender, digo, sigo sin entenderle, hay mujeres que les fascina, pero tienes que respetar los gustos del otro, acompañarlo. No te vas a enojar porque a él le gusta, o a ella le encantan los musicales y a mí me duermen, vamos, si me quedo dormido no me regañes, pero, y voy a tratar de encontrarles el gusto, ¿no? Sí, yo te acompaño a ti y tú me acompañas a mí, ¿no? Ahora que no nos ponemos de acuerdo si cine o teatro, bueno, pues hoy vamos al cine y la próxima vamos al teatro, o la obra no nos ponemos de acuerdo, pues hoy escoges tú, la próxima yo, pero todo esto se puede hacer cuando hay una buena relación, ¿me entiendes? Y cuando se platicó a tiempo, ¿no? Y cuando se platicó a tiempo. Porque, mira, hay muchos, bueno, no mexicanos, nigerianos, que se casan con la idea y el entendido de que la vieja ahí va a estar en la casa, pero yo no, o sea, yo sigo mi vida de soltero. Yo me voy el viernes a echar mis copas, mi chela, o mi dominó, o lo que se me dé mi gana, y yo sí puedo ir con mis amigos como si fuera soltero, la señora no, ella no puede irse a tomar un café con sus amigas, no me lo vas a creer, ¿eh? Porque aquí en México nunca se ve eso, pero hay otros países donde ese machismo estúpido es una cruel limitante y una cruel injusticia simplemente porque no lo platicaron. ¿Qué es lo que no se ve en México? Oye, Fula, Marianela, por supuesto que yo voy a tener un espacio para mí, tú un espacio para ti, otro espacio sagrado, que es tú y yo, donde no van a entrar ni los enanos, ni los hijos, nos van a dar el caidón, y otro espacio donde sea tú y yo y los hijos, y otro espacio donde no vas a entrar tú, voy a estar yo con mis hijos, y otro espacio donde no voy a entrar yo, vas a estar tú con tus hijos. Y esto genera un equilibrio. Tú tienes derecho a irte con tus amigas, tú tienes derecho a seguir llevando un poquito parte de la vida de soltera, y yo también, pero no voy a ir al table dance, ¿eh? Con mis cuates. Digo, si es que yo era de los que iba de soltero, no es mi caso, ¿no? Pero estoy hablando un poco de cierta posmodernidad, en la que ya vemos con mucha naturalidad, pues, bueno, no quiero poner calificativos. Ya lo vemos con mucha naturalidad, que las señoras y las chavas y las mujeres se vayan al espectáculo, solo de puñales, o ¿cómo se llama? Ah, no, solo para mujeres. Donde ciertos homo adorados exhiben y presumen sus músculos y sus cuerpos, sus cuerpecitos preciosos, y las mujeres se vuelven locas gritando. Y llega a haber hasta, bueno, perdón, yo creo que hasta ahora que hay muchos cambios en lo que valoramos en la sociedad, es más que nunca importante que se dialogue en pareja, y se pongan de acuerdo, porque cada uno, así como Abraham y Sara, tendrán que inventar su propio matrimonio. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales, y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos, en Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Doctora Raquel Pesecovicius, ¿qué otro aspecto es importante para que un proyecto de vida en pareja realmente valga la pena? Mira, hay diferencias de gustos, y hay cosas que quiere ser el hombre. Ahora, uno tiene que entender que si ya te casaste, pues ya no estás soltero, ¿verdad? Porque las dos cosas no se llevan. Entonces, tú no puedes llevar tu vida de soltero como casado. Ahora, a lo mejor no quiere decir que si estás casado no puedes tener amigos y no puedes salir una vez a la semana, pero siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo. Claro. Entonces, la cosa tiene que ser pareja. Y que tenga la otra parte su propio espacio. Que tenga su propio espacio. Entonces, si tú sales una vez a la semana con amigos, bueno, pues ella podrá salir una vez a la semana con amigas. Y también tiene que haber un horario de llegada, ¿no? O a lo mejor lo que tú quieras, toda la libertad del mundo, pero los dos de acuerdo. Porque tampoco le vas a decir al otro cómo vivir. Pero sí lo tienen que hablar antes de vivir con el otro. Pero no dar las cosas por, se entiende que esto va a ser así. Se entiende cómo. A lo mejor en tu casa, la relación entre tu papá y tu mamá era de X manera. Pero esta relación nueva que estás formando no es de X, es de Z. Entonces, tienes que ponerte de acuerdo qué se vale y qué no se vale. Es un ámbito nuevo. Es un ámbito nuevo y hay que trabajarlo. Ahora, ese, yo creo que esto se puede lograr el ceder y el entender, se logra más cuando realmente hay amor. Cuando no te has enamorado nada más de la envoltura, sino de lo que hay adentro. Entonces, esto te ayuda a entender al otro, hay empatía y también hay un placer de poder dejar al otro que haga lo que a él le gusta. Sí, porque tú te sientes contento de que tu pareja, pues, esté disfrutando, ¿no? Entonces, también tienes que saber cuáles son los límites. Y uno tiene que entender que la vida de pareja es así. Uno se pone cadenas, pero son cadenas que uno ha escogido porque tiene uno una ganancia de todo esto. Hay un placer. Ahora, ¿cómo? Hay muchas cosas que tiene uno que manejar. Fíjate que, de veras, uno no habla de tantas cosas y a la mera hora se presenta, por ejemplo, el dinero. Que ella tiene su cuenta y él tiene su cuenta y ella no sabe lo que gana él y él no sabe lo que gana ella. Y todo mundo, ¿sabes que aquí hay un problema? Bueno, si se pusieron de acuerdo en eso, adelante. Pero pónganse de acuerdo. Mira, Gerardo, cuando uno se casa por bienes mancomunados, bueno, pues no hay problema, ¿no? Porque pues lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y bueno, ya ahí se va. Pero cuando hay bienes separados, entonces también hay que ver cómo se maneja todo esto. Por supuesto. Y si hay desconfianza, pues uno va a querer tener una cuentita que el otro no vaya a saber. A meterle mano. Sí, porque tienes la desconfianza de que no sabes qué va a suceder. Digo, yo sé de una pareja, por ejemplo, que tenía mucho dinero, ella no trabajaba. Ella manejaba mucho dinero porque lo tenía, pero nunca ahorró nada. Era despilfarrada. Era despilfarrada y le tenía mucha confianza a él. Ahora con el tiempo resulta que él no era la pareja amorosa que ella quería y se quieren divorciar, pero ella no tiene un quinto y entonces él no le da el divorcio porque la tiene amarrada. Agarrada por el dinero. Sí. Entonces son situaciones muy difíciles. Yo creo que el manejo, lo más difícil es el manejo del dinero. Se tiene uno que poner de acuerdo. Pero si no hay confianza, pues es muy difícil manejar esto. Es casi imposible, ¿no? Sí, es casi imposible. ¿Y cómo le tienes confianza a una persona que siempre te queda la duda de qué va a pasar con el tiempo, no? Porque es tan común decir, es que cuando nos casamos era sillas, ahí de repente cambió o después de 10 años de matrimonio se volteó. Bueno, yo digo que tienes que estar preparada para todo porque no hay ninguna seguridad en la vida. Claro, pero hay una cuestión, Raquel, querido, lo escucha. No es lo mismo si yo desconfío de ella porque ella da motivos, porque maluce el dinero, porque tomó algo que no, en fin, por lo que sea. O si yo desconfío de ella, por mis propios antecedentes, heredofamiliares, y por mis propios temores infundados y absurdos. O porque hay experiencias anteriores en la familia, ¿no? Exacto. La herencia de una madre despilfarrada o de un padre. Mira, no sé, mi vida, ¿a ti te gusta usar tarjetas de crédito? Pues no. Pues a mí sí. No, 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 yo tengo fobia porque en 82 mi papá, o en tal época mi papá, mi familia, sufrimos muchísimo por las deudas en tarjeta de crédito. No, pero fíjate, yo al revés, nosotros gracias a eso, ahora que nos casemos, pues ya ahí compramos la sala y vamos a comer. No sé si me explico. Parecen cosas tontas, que decimos, ay, no te vas a fijar en eso, si estamos enamoradísimos. No, 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 nada es tonto, nada es tonto. No, fíjate en eso. Todo afecta. Porque puede haber luego unos conflictos muy graves, porque para ella lo primordial es tener un techo, un departamento, de interés social, lo que sea. Y para ella lo principal es comprar su carrito para presumirlo con los amigos. Yo no digo cuál es más inteligente o cuál es más tonto. Lo que yo digo, lo más tonto es no ponerse de acuerdo. Y lo más inteligente es ponernos de acuerdo y aceptar las señas que nos hacen de aquel lado del cristal para ir a una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Doctora, yo me meto tanto en el tema que luego se me olvida preguntarte tu teléfono. Nos lo están pidiendo algunos radioescuchas. El teléfono de la doctora Raquel Peisecovici. Sí, es el 5251-2807. Gracias, doctora. Y así como hay que hacer un proyecto de vida, pues hay que hacer un proyecto para este mes. No se duerman, no rechacen las grandes oportunidades por prejuicios, por temores infundados o por falta de comprensión. De formar parte de un proyecto valioso que nos va a servir en nuestra vida y también en nuestra familia y en nuestras relaciones interpersonales. Raquel, la parte final del programa. Bueno, yo creo que sí es muy importante que cuando uno va a hacer una relación de pareja que tome uno en cuenta todo lo que uno quiere lograr y pensar todo lo que el otro quiere lograr. Y ser un poquito también más racional, no nada más dejarse llevar por los sentimientos de flechazo. Y que se enamora uno de lo que uno ve y de algunas cosas que le gusta. Uno tiene que irse más profundo porque la duración de la relación tiene que ser para mucho tiempo, no nada más para un ratito. El romper relaciones quita mucha salud, deprime y es un gasto emocional terrible. Entonces, más vale que uno piense bien cuando uno se va a relacionar con alguien, por qué me gusta esta persona y voy a ver si mi proyecto de vida compagina con el del otro. Una vez que ya hemos hablado de todo esto, de nuestro proyecto, de los hijos, de cómo vamos a mantener las relaciones con la familia de origen, con los amigos, distribución del tiempo, distribución del dinero. Como te fijas, hay un montón de cosas de las que uno ni siquiera habla porque uno dice, ay, el amor, mira, nos queremos, todo esto no tiene importancia, va a cambiar. No es cierto. El amor, sí, el amor es el enamoramiento, es hasta que se casa uno y luego cuando llega uno a la realidad, pues las cosas van cambiando. Entonces, hay que pensar todo esto antes. Y después hay otro problema. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Cómo hago para mantener la llama del amor? ¿Cómo hago para que esta relación se enriquezca día a día? Y entonces hemos hablado de que hay, la pareja es padre, es amigo, es esposo, es amante. ¿Y qué me falta? Puede ser proveedor también. Proveedor. Entonces, la parte de amigo es muy importante cultivarla. Y sabes qué, la parte de novios, Gerardo, esa parte que le da… Tú decías cuando distribuimos el tiempo, tiene que haber un tiempo para nosotros dos, para seguir cultivando esa relación como si fuéramos novios, porque seguimos siendo novios. Entonces, eso hay que seguirlo para que no entre la monotonía, porque el peligro más grande de la relación es la monotonía, el aburrimiento, que ves al otro igual, que ya te aburre, te choca estar con él. No, y la vida es muy hermosa, y sobre todo pensar que la vida vale la pena compartirla, que la relación de pareja es una cosa hermosa cuando uno la sabe disfrutar, cuando uno la sabe cultivar, y que la vida es corta, y que esta vida es la función de gala, no es ningún ensayo. Y yo, esta es la función, y como la hagas, así quedó. Entonces, que de veras que Dios nos dé la inteligencia para sacarle el mayor provecho posible, y sentir que el bienestar del otro es también mi bienestar. Entonces, perdón. No, es bellísimo lo que nos compartes, porque toda la mercadotecnia moderna, la publicidad, las series de televisión, los cine, todo, todo el mensaje de los jóvenes es exactamente al revés de lo que tú nos has dicho. Es la facilidad, la facilidad a cambio de la felicidad, las relaciones facilonas, disfruta hoy y paga después, es el no compromiso, tú nomás gózala, pero no te comprometas. No, 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 tú no digas que amas, no, 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 tú di que te cae bien, tú di que es buena onda, tú di que se te antoja. Sé un animal, sé un animal, vive del antojo, vive de lo que está de moda, y en cambio lo que nos ha dicho hoy Raquel, es realmente, no, no, mejor sacrifica la facilidad por la felicidad. Y te lo dice una mujer que, ¿cuántos años de matrimonio? 54. 54. 54 años de matrimonio. 54 años de conflictos. Sí. Pero de mucha felicidad. Sí, sí. Porque el matrimonio es el único que te da tiempo para volverte a enamorar, y para volver a conquistar, y para regresar a esos orígenes que hoy nos has dejado muy, muy claro Raquel Pesicubicios. Muchas gracias por lo que nos has compartido, no sé si quieras agregar algo antes de despedir. Nada más que tengan la inteligencia para ser felices, porque todos tenemos la capacidad de serlo, y además sabes que es una obligación, y la verdadera felicidad está en el compromiso. Y en vez de ser demagogos, y de buscar apariencias, yo los invito a que sean profundas y radicalmente egoístas, y convenencieros. Me caso con esta mujer, no porque está muy buena, sino porque es la mejor que me he encontrado, la mejor que me he encontrado para compartir el resto de mi vida con ella. Y eso lo hago por inteligente, por egoísta, por egocéntrico, por avaro, por convenenciero. A mí me conviene esta mujer, no cualquier palo de escoba adornado, bueno, adornado con lentejuelas. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Hoy, verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información, si les parece de utilidad. Y lo mismo, los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica, www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal, 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Calidad en tu Vida. Jesús Vida through del J sweeping Chualdad Solar Mares His Encuent Ban Encuent Social Val Salv M seas